La parroquia de Santiago el Mayor de Utrera fue el escenario que acogió este pasado viernes la interpretación del Requiem de Mozart, que llegaba de la mano de la Asociación Artis e Culturae. Esta es la última obra de Mozart y una de las más sublimes de la historia de la música clásica. Compuesto para orquesta sinfónica, coro y voces solistas, los instrumentos para los que se compuso el Requiem responden al esquema típico de una orquesta sinfónica de finales del siglo XVIII. Una noche memorable la que disfrutó el público que llenó el templo y sublime interpretación de la Orquesta Sinfónica de Utrera y el coro de la Universidad de Sevilla, dirigidos magistralmente por José Carlos Carmona. Para Artes e Cultura el éxito de este evento le da impulso a seguir adelante con la misión de promover la cultura y las artes en Utrera. La Iglesia de la Catedral de la Catedral de la Catedral de los Santos